Bebo mate, me gusta. Empezó en realidad cuando yo era jovencita, viviendo en la República Dominicana, que teníamos algunos amigos que eran chilenos y argentinos, que iban a la misma escuela que yo. La primera vez que lo probé, me sentí tan despierta y me fue tan bien en ese examen que yo acredité al mate. Y de vez en cuando, cuando podía ir a la casa de mis amigas, bebí entonces mate, pero no fue hasta que yo me encontré con una maquillista que hasta este día es mi maquillista, que se llama Vera Steinberg, que es una súper boluda de Buenos Aires, y bebe mate todos los días. Y ahí fue que yo pude reencontrar mi romance con el mate hace ya 10 años. Me gusta mucho, porque yo sé que cada persona tiene su método individual de hacer su mate. Lo tengo aquí. Ella es muy chus, entonces ella le pone su filtro, porque ella es una señora muy orgánica. Pero ya he aprendido que cuando te lo sirves, siempre se le hace eso. Sé que le ponemos el calimete, como decimos en la República Dominicana. A mí me gusta con un poquito de azúcar. Si le pongo un poquito de azúcar, me lo puedo beber mucho mate, pero si no le pongo azúcar, solamente bebo un poquito y ya basta, porque la amargura del mate como que me cansa muy rápido. Y después que el agua, ya me enseñó, siempre me lo dice, que no hierve el agua. No lo he hecho por completo arriba de todo, sino que trato de dejar un poquito de la hierba seca y me bebo mi mate. Trato de no quemarme la boca, que siempre cuando lo hago yo, me quemo. Cuando ella me lo hace, nunca me quemo. Pero como dice ella, ya está. Chao, Argentina. Deseo un día poder visitarlos, pero muchas gracias por su apoyo siempre, siempre. Y espero que disfruten The Adam Project. That was awesome.